Venimos a compartir reflexiones sobre el presente, sobre el futuro, sobre lo que nos pasó para no volver a cometer los mismos errores. El gobierno de Macri es fruto de nuestros propios errores. Por eso es importante las primarias. No es en contra de nadie las primarias. No venimos a hacer política en contra de ningún compañero, de ninguna compañera. Ahora sería faltar el respeto a los que están sufriendo. Venimos a decirles que en realidad necesitamos que el conjunto de los argentinos concurra a votar, ejerza su responsabilidad para elegir los mejores candidatos, que van a ser aquellos los que nos van a garantizar el triunfo de cada octubre. Eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que queremos hacer. Ese es nuestro desafío, queridos compañeros. No queremos hacer algo, diríamos, que es imperdonable de este gobierno. Es que no cumplió con ninguna de las promesas de campaña. No cumplió con ninguna. Y no solamente eso, sino que no se hacen cargo de nada. Vamos a cumplir con la ley. Vamos a cumplir con los que menos tienen. Vamos a cumplir con aquellos que no pueden cumplir. Vamos a cumplir con el conjunto de los argentinos. Este es el desafío. De esto se trata la política. Queridos compañeros y compañeros, y a esto los convoco. A cumplir. La política se trata de cumplir. ¡Gracias! 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 Gracias.